Entre el frío del bosque y en su soledad se debe ocultar aquel corazón que un día abandoné y no pude olvidar Me cansé de esperar, de ver gente marchar hacia la oscuridad Me enteras de un ayer que se vuelven hoy, dura realidad Esta oscuridad pequeña es y aún así me puedo ver sin ti Tal como lo vivo no podré llorar Esta oscuridad implica falsedad Vivo congelada en un punto crucial Eres tú mi luz, tú me guiarás El tiempo en el reloj veo pasar y este amor que nunca acabará Me pregunto si el cielo seguirá siempre tan azul Reemplazar, rechazar, conseguir, olvidar lo pasado ya Podremos vivir sin mirar atrás y luchar por este amor Y así el tiempo recuperar Nuestras alas desplegar, volar Tal como lo vivo de tu mano hoy, me haces olvidar La fría oscuridad, al creer en ti Empezarás vivir, eres tú mi luz, tú me guiarás Tal como lo vivo no podré llorar No podré llorar Esta oscuridad implica falsedad La sombra se va y con ella el dolor Eres tú mi luz, tú me guiarás No podré llorar No podré llorar Una eternidad Una eternidad Junto a ti